Bueno, nada, tío, voy a hacerle aquí la multi de 10 y a ver qué pasa Solo, solo, solo 10 tiradas, no tiro más, eh Tengo Pity 12, así que voy Bueno, 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 vale, vale Tenemos a Eugene, personaje nuevo Sí, chaval, sí, sí Bueno, bueno, pues ya está, empezamos el vídeo ¡Gracias! 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 A Yunjin, a ver qué tal funciona Vamos a probar de nuevo a Xiao, que es un personaje que ya tengo Que ojalá, lo que digo, estos días quizás Ahorre un poquito de constelaciones, a ver si hay suerte Y me sale y consigo la poderosa C1 Pero el plan que llevo probablemente sea Ahorrar para algún personaje de los próximos Y sacármelo, ya que de momento El único que me falta de todo el juego es Klee Y no hay manera nunca de sacármelo Por tanto, vamos a ver qué pasa por aquí A ver, vamos a venir Vamos a activar el desafío Vale, vemos un equipo full geo, ¿no? Con Eugene y Noel Vamos allá La verdad que, como personaje lanza Me parece interesante cómo se desempeña Encima va equipada con el arma con la que yo la he equipado Así que creo que no está tan mal Vamos a probar Vamos a ver la última Bueno, a ver, es un daño a tener en cuenta, ¿no? No quita por ejemplo tanto con la Claymore Pero se supone que ahora con la armadura, ¿no? A ver, es lo que tengo que probar Ahí está Genera escudo, muy bien No es un DPS, obviamente Pero está bien Tiene una recargancia buena Tiene unos movimientos que, la verdad, que me gustan bastante Fijaos un poquito lo que digo El ataque va rápido Se combina, por ejemplo, esto con un personaje geo como Albedo O incluso, lo que digo, alguna prueba de esas Puesta bastante, bastante bien O sea, meter, mete Lo estáis viendo Pero a su ritmo Vamos allá Vale, tenemos el ataque Ojo, porque si mantenemos, no, eh Ahí está, vale La carga es esto Ah, amigo, esto es la... Ahí estamos Ahí está, ahí está Buena recarga Oh, fijaos lo rápido, eh Me parece interesante Poca broma, eh Con... No sé, es un personaje que para supportear creo que va bastante bien Y además, pues bueno Con los momentos se notan mucho, eh Fijaos A ver, tengo que decirlo No esperéis la panacea Pero es que es un support Todo lo que han estado sacando últimamente O sea, todos los cuatro estrellas que hemos ido viendo Han sido support Y los cinco estrellas Los han estado dejando de una manera bastante diferente Me ha gustado la prueba Lo que digo No está mal Pero ahora vamos con uno que sí que conocemos Vamos con Xiao Y luego vamos finalmente con lo que es la prueba de Shenge La verdad que para darle la bienvenida a esta nueva versión Ha estado guay todo lo que he visto Esta versión sí que me gusta Porque viene con muchas cosas Entre ellas Una isla llena Bueno, una isla Una zona subterránea que cuenta como la última isla, ¿no? Que es la que comentaban que estaba debajo del mar Y vienen también nuevas misiones y demás Y un intermedio Que es importante Porque es lo que digo Es como que ya terminando Todo el tema de Inazuma De... En cuanto a historia del protagonista Así que de aquí ya se supone que iremos a otra zona diferente No sé si venga Dendro Porque el tema es que Dendro Está previsto Se supone que para verano Así que hasta verano Ya no sé qué iban a poner No sé si iban a abrir alguna zona Como la legendaria Sima Que siempre se retrasa Y al final no sale Pero bueno Yo tengo mi fe puesta en ello, ¿eh? O sea, a ver si hay suerte Y lo que digo Nos sorprenden con alguna cosita Vamos con Xiao Vamos aquí a probar a nuestro crack A nuestro amigo Lo que digo Yo este lo tengo a nivel full Y la verdad que lo tengo con su arma Y es un personaje que siempre uso mucho Lo habréis visto Porque me gusta sobre todo su diseño Muchos dicen que Senge Está un poquito Para sustituirlo Por el tema de que A ver También se me alanza y demás Y mete muchísimo Pero bueno Ahora vamos a probar Aquí la prueba Nos viene con Bárbara Para el tema de Ya sabéis Mientras nosotros hacemos la ulti Que nos vayan curando Pero bueno Este personaje como podéis ver A diferencia de lo que hemos visto Hace un momento, ¿no? Con Bidgin Es full de peso O sea, esto ¡Bam! Mete piños interesantes Ahí estamos Nos reventamos incluso A ese mismo muy rápido Ahí está perfecto todo Vamos allá Ya tenemos otra vez La habilidad cargada Y ahora, por ejemplo Para que veáis la diferencia La clave es Cogemos Tiramos con Bárbara la cura Cambiamos de tirado Y volvemos a tirar la ulti Pero ahora, en este caso De estarle la cura Pues no nos quita tanta vida Y nos vamos curando Poquito a poquito Algo de la vida deseada Ahí está Esto es un DPS Básicamente, amigos Vale, pues vamos ahora A completar el desafío de Senje Para ir terminando Lo que digo Este vídeo introductorio Ojo Os tengo una sorpresita Y es que también voy a incluir Las tiradas De mi colega Adri Que se ha hecho unas tiradas aquí Y se ha tirado 100 deseos En Senje Bueno, literalmente Unos cuantos en Senje Y al final Unos poquitos Creo que ha sido Para el pity de armas Y la verdad que Creo que os va a sorprender El resultado Ha estado muy top Y seguro que os mola Pero bueno Vamos de momento Lo que digo A centrarnos en lo importante Vamos a probar a Senje Y a ver que tal está También así Tengo un poco Vuestras opiniones ¿No? Vale, venimos aquí Vamos a eventos Y preparamos En este caso Vale, esto Le cuesta la vida A veces, ¿eh? Bien Ha petado, ¿no? Genial Se ha costado un poco Hay que decirlo Vale Vamos con prueba de Senje Ahí va Lo bueno es que nos dan 40 protos Solo por completar aquí Este entrenamiento sencillito Y es una manera también Muy buena de que Lo que digo Antes de tirarle a un personaje Como tenéis la versión de prueba Podéis probar a ver Si el personaje es lo que esperáis Incluso lo bueno de estos combates Suele ser que Te lo van a poner siempre Con otro personaje Así que ya puedes Tener un poco alguna idea De las recomendaciones Por ejemplo, este grupo El de Lisa Sean Link y Kaeya Me parece bastante interesante Es un grupo elemental Y es un equipo free to play Que casi todos van a tener Porque son 3 personas Es que han dado Y luego Senje Así que aquí la clave es 2 doble personas de crío Obviamente Para recibir bonos Pero fijaos La mala bestia que es, ¿eh? O sea, va Combina muy bien también Con lo de Kaeya Porque sigue atacándole y tal Y bueno, la ulti Fijaos Está brutalísima, ¿eh? Es lo que digo Como DPS de crío Es, yo creo que un poco Lo que todos esperábamos No es un boost Como por ejemplo Fiao, ¿vale? Pero sí que es verdad Que de daño continuo Empieza a hacer daño Y no para Y luego, por ejemplo Lo mezclamos con la maestría elemental Que es lo que voy a hacer ahora ¿Vale? Vais a flipar en colores Y mirad el combo de siempre ¿Vale? Ahí está Fijaos Ahora los daños son pantallas Fijaos Congelo Electroconductor Es muy bestia Fijamos al enemigo Lo dejamos ahí con flag Y el momento en el que lo enganchamos Es Adiós La carga importante Si ya tenéis en C1 Mejora muchísimo también el personaje Porque nos da dos cargas Es muy top Pero el personaje está genial Tiene un daño bastante, bastante considerable Una velocidad que mola Y un ritmo de combate Que es muy diferente a Xiao Lo que digo No es tanto de bursteo Sino que es más de ir golpeando Ir ahí encadenando Y un poco Una parte de enchancer, ¿no? Aparte de DPS Lo cual me gusta muchísimo Me gusta bastante para este tipo de equipos Lo que digo A diferencia de Xiao Aquí creo que podemos meterle Grandes combinaciones sencillas Sin tener muchos problemas También he visto combinaciones En este caso Con, por ejemplo Un personaje crío como es Ayaka Te puedes poner a Sangolvina Kokomi Y tienes ahí una maravilla de Permafrost Que bueno Que es un equipo Para mí Lo que digo De los mejores que he visto del personaje Aún así El diseño Tengo que decir Que me gusta bastante O sea Es un diseño muy bonito El de Senge No se han cargado las texturas Pero me está dejando mal No sé qué le pasa a la zona de Dijue Pero no me carga bien Y bueno Ahora que hemos conseguido el personaje Lo primero que vamos a hacer Un momentito Es coger Y venir un poquito A analizar Qué tal son Estos dos nuevos personajes Como podéis ver Me los he subido al 20 Pero bueno Vamos un poquito a hablar De sus atributos Vamos a ver Están bastante guay Le he puesto esta arma De momento A la cruz de Kitain Pero lo importante Es un poco no El ver Sus constelaciones y talentos En el tema de constelaciones La primera nos daría El espíritu exorcizador Se puede usar una vez más Cosa que me parece muy buena Hasta hace uno Lo que digo Creo que es hace uno Que merece mucha pena La C2 aumenta en 6 segundos La duración de encantamiento De la misela divina Pero bueno Voy a enseñar un poco Los talentos Para que veáis un poco Sus ataques ¿Vale? Por un lado Tenemos ataque normal Realista Hasta 5 ataques Rápidos con la lanza Ataque descendente y demás Todo lo típico De las lanzas ¿No? Esta es la habilidad El espíritu exorcizador Su primera habilidad Básicamente invoca Una escarcha plateada Para exorcizar el mal Aplica el efecto Pluma gracial Sobre todo Los personajes del equipo Cercanos Infligen daño crío De maneras distintas Dependiendo de si la habilidad Se activó pulsando una vez O manteniendo pulsado Me mola porque lo que digo Tiene dos maneras de usar esto Si mantienes pulsado Haces que salga incluso el espíritu Y está muy chulo Pulsamos una vez Lanza de frente ¿Vale? Mantemos pulsado Ordena el espíritu Que inflige daño crío En el área Pluma gracial explicada Esto es sencillito Y luego tenemos Encantamiento de la misera divina ¿Vale? Libera el poder ¿Vale? Esto es en este caso Otra habilidad bastante Bastante Creo yo que sencilla ¿No? Es el tema de lo que es la ulti Y bueno Básicamente aquí está todo Daño crío en el AD Espíritu crear un área Que reduce la resistencia Crío y la resistencia física De los enemigos Esto es lo que digo Con la resistencia física Yo creo que con Eula Puede venir bastante bien Si no tenemos a Kaeya Aunque el tema del permafrost Aquí es muy importante Por tanto Lo que digo Un personaje que sea más de Como Ayaka por ejemplo Puede venir todavía mejor Luego tenemos el Precepto divino Que es la pasiva ¿Vale? Que es la que Aumenta en un 15% El bono de daño crío De los personajes En uso Situados en el área De encantamiento De la misera divina Esto va bastante bien Sobre todo para ella misma Ya que se autobufa Luego Cuando la subamos En este caso La ascendamos Por cuarta vez Tenemos que tras lanzar El espíritu exorciador Senje otorga Los siguientes efectos A todos los miembros ¿Vale? Daño a las habilidades Definitivas y elementales Un 15% Durante 10 segundos Y mantener pulsado Cuando hacemos la invocación Tocha ¿Vale? Los daños De ataques normales Cargados y descendentes En un 15% Durante 15 Ojo Esto va muy bien con Xiao Luego Lo que digo Aumenta un 25% La recompensa De las expediciones De 20 horas En Liyue Esta En vez de reducir el tiempo Lo que hace es Aumentar las recompensas Cosa bastante nueva Gan improvisado con ella No es muy importante Pero ahí lo tenemos ¿No? Vale Esto sería todo Lo que podemos ver De Senje Y en el tema de Lo que digo Constelaciones Que al final Nos lo he enseñado Es bastante Bastante sencillo Pero tenemos La primera para aumentar Esta que hace Que la duración Esta que es muy buena Porque nos da El tema de que El nivel de habilidad De espíritu exociado Sube en más 3 Es decir La podemos mejorar A tope C3 Buenísima Esto me interesa Bastante Clarividencia Ya que cuando Un personaje afectado Por la pluma Glacial de Senje Activa el aumento De daño De la pluma Senje Obtiene una carga Mantra de Ascarza Básicamente Aumenta daño Y mejora un poco Su habilidad Divinización Aumentar el nivel De habilidad De encantamiento De la misera divina En más 3 Máximo 15 Muy top Y finalmente El abandono místico La C6 Cuando un personaje Activa los efectos De la pluma Glacial infligiendo Daño con ataque Normal o cargado No se consumirán Cargas de la pluma Una auténtica Maravilla Y una destrucción Brutal del personaje Como podéis ver Es un personaje Bastante bastante Rotete Está muy bien Y ahora vamos un poquito Con los talentos En este caso Del otro personaje Lanza también Pero Geo Realizar 5 ataques Lo de siempre Vale Aquí está la primera De sus habilidades La de A pesar de que Han estado Jim Vale Explica lo de Son muy reales Pulsamos una vez Empuña Lanza Participar nubes Infligir Daño Geo Mantener pulsado Entra en la suposición Disipadora de Nimbos Acumula fuerza Crea un escudo Y básicamente Aquí libera un ataque Con todo el poder Acumulado Que inflige Daño Geo Bastante interesante El ataque Y luego tenemos Lo otro Que sería la ulti Vale El estándar Te rompe rocas Inflige Daño Geo En el AD Y aparte Crea En este caso Otorga a todos Los miembros De equipo cercano Los banderines De las nubes Que lo que hace Es que el daño Que infligen Los miembros Del equipo Con sus ataques Normales Aumenta en proporción A la defensa Actual de Yunjin Es decir Cuanto más alta Tenga su defensa Más aumentará este daño Como podéis ver Es un ataque Bastante interesante Y mola mucho Luego tenemos Otra habilidad Vale Que es la que No se puede mejorar Que es el talento pasivo Que en este caso Es que cuando usa Disipadora de Nimbos En el momento justo En el que recibe un ataque La habilidad Se libera con la fuerza De dos cargas Una cosa interesante Para jugar con ella Y el que desbloqueamos Ascendiendo Cuando en el equipo Hay uno, dos, tres Cuatro personajes Con tipos elementales Distintos El aumento de daño De ataque normal Se incrementa En lo que pone ahí En este caso Lo que digo Esto es para jugarla Con equipos Obviamente es lo que digo Por esto decía Que no es solo Para personajes geo Es para equipos Que no te hagan Un elemento geo Y pum Metes esto Y consigues Algo bastante bueno Ya que literalmente Esto es pasivo Vale Cuando tengamos Activados los banderines Entonces tiramos la ulti Y el resto de nuestros personajes Pueden aumentar muchísimo El daño Incluso un 11,5 Me gusta bastante Y luego tenemos El talento pasivo también De que si logramos Perfecto En un plato Con efectos de ayuda A la aventura Hay una probabilidad Del 12% De obtener el doble Bueno Para cocinar un poquito Ya lo habéis visto Bastante sencillo Los personajes Lo que digo Ahora si que si Mientras esto va cargando Que le está costando la vida Vamos a recoger Algunas recompensas Y por lo menos Pues tenemos las cosillas Vale Venimos aquí Le vamos a A ver A recoger Bien Y recoger Por cierto Importante Tenemos también Dos nuevos encuentros El de Yujin Y el de Ningguan Que también podréis Completar estos días De manera top Y además Tenemos la zona De Enkan Yumiya Donde está La última esperanza Para salvar la isla De Watatsumi Que se encuentra En esta nueva zona Todo esto Más unos nuevos bosses Que son los antiguos reyes Sin corona Que la verdad Que está muy bien Para desbloquear esto Obviamente tenemos que desbloquear La nueva zona Que es lo de aguas tranquilas Pero lo que digo Tenemos aquí La manera fácil De subir a Senhe Con este nuevo boss Que parece muy top Me ha gustado mucho Lo que digo Creo que es una actualización Que viene con contenido En principio Para poder disfrutar Y lo que digo Tenemos una nueva misión Así como principal Tenemos unos Dos encuentros Tenemos todo lo de Enkan Yonomiya Que es la zona Esta acuática Así que Creo que va a merecer Muchísimo la pena Lo que digo Si os ha gustado el vídeo Como siempre Pasadlo grande Pero os dejo Con las tiradas Del pan Adrián Para despedir Este increíble vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!